Hola, Claudia, ¿Cómo estás? Este jueves, buenos, buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén escuchando todos ustedes. Bienvenidos. Noches, días, tardes, calurosísimas, Lupis, ¿Cómo está México? Digo, el está medio bochornosito, está un poco de bochorno, pero hace calor, en las noches, en las tardes llueve, pero no, no hace frío, hace calorcito. Bueno, hasta está imposible, treinta y dos, treinta y tres grados. ¿Qué tal los incendios? Hay que tener mucho cuidado. Este Pozcán, oye, y no han podido, de veras, este, dar una gran ayuda, este Pozcán, está muy cabrón ese asunto. O sea, sí, sí han dado, ya llegaron los helicópteros, han estado sobrevolando, son los mismos que estuvieron en el norte del país, y han estado luchando, pues es un incendio que empezó desde el domingo. También Guadalajara tiene incendios, la verdad es que esto del cambio climático, ya es hora como que lo crean y que empecemos a usar otro tipo de energías, pero bueno, pues ya, así las cosas, suscríbanse al canal, siempre se me pasa decirles, por favor, suscríbanse al canal, denos like, compartan, dejen sus opiniones, las leemos todas, todas, a veces ahora han llegado muchos en los últimos programas, pero las seguimos leyendo absolutamente todas, todas las opiniones. Un saludo, fíjate que sabes que nos escribió Alejandro y digo, oye, que es nuestro, uno de nuestros amigos del chat en vivo, que está enfermo, pero que vio el programa, y bueno, nos dejó su opinión, estaba en desacuerdo, dijo de primera impresión con Claudia y Luis, pero lo voy a volver a ver, pero leí todo lo que nos escribiste, Alejandro, y absolutamente todo lo que nos escribieron es muy válido. Te quiero decir. Me tundieron, me tundieron, Lupi. Es que es lo que te iba a decir, durante el chat en vivo, durante el chat en vivo, las opiniones fueron muy adversas con respecto, hacia Claudia, y después hacia Luis. Ya después, en los mensajes que han ido llegando en toda la, en estos días, desde lunes hasta hoy jueves, y ya, ya está más equilibrada la cosa. Muchos dicen que por fin alguien dice lo que dices tú, otros están a mi favor, otros a favor de Luisillo, en fin, pero ya están mucho más equilibrados, te quiero decir, que si hay gente que piensa como. Pero, Lupi, así, ¿te acuerdas en alguna ocasión? Ya ni me acuerdo del tema, que también te tundieron a ti, creo que no había ni uno, y que, o sea, esto, a mí la verdad me dio mucha risa. Me dio risa durante el chat, neta, porque sí te das cuenta de gente que evidentemente está molesta contigo porque tiene una opinión, pero gente que se mete, que ya te puedes estar imaginando qué tipo de gente, que ni siquiera la opinión en contra les importa, sino les importa tener el pretexto para tundirte porque les caes mal. Claro, claro, por supuesto, si tienes el pelo así, si en la ruguita de acá o la ruga, lo que sea, pero por supuesto, el chiste es agredir, pero bueno, esos no los tomamos mucho en cuenta, pero todos los demás mensajes, claro que los vemos, y ahorita vamos a tocar ese tema, por supuesto, el de Frida Sofía, que sigue dando mucho y que hablar, y bueno. Pero antes que nada, hay que recordar que este, a ver Claudia, a ver, ¿qué nos dices sobre esto? Se estrena, bueno, no, primero vamos a empezar con Alejandro Fernández, que anunció, creo que es el primer artista que anuncia gira en los Estados Unidos, y va a retomar sus conciertos, padrísimo, está de poca madre, y a mí me da mucho gusto porque, pues uno de los lugares que más restringidos han estado son los teatros y los estadios y todos los lugares de conciertos por los contagios, ya con la vacunación, espero yo que esto ya baje muchísimo, pero después de que anunció su gira, resulta que dio positivo a COVID. Dio positivo al COVID, y fíjate que, bueno, creo que los bebés, ya no me hagan mucho caso con esto del COVID, la verdad, ya no tenemos, ni los médicos tienen la información exacta, entonces imagínate, pero acababa de comerse a veces a su nieta, porque está enloquecido con su, con su nieta. Ah, ok, yo no sabía, fíjate que, a ver, estaba leyendo, ¿te acuerdas? Bueno, se acuerdan ustedes, por supuesto, que hace unos días, bueno, hace un mes más o menos, estuvo con nosotros Rebeca Moreno, productora de teatro, también amante de los animalitos, de los perros y demás. Rebeca, que pues, precisamente porque maneja teatros, sabe y está informadísima, y dice que efectivamente el contagio es por el aire, por estar hablando, que no, no es tanto que toques una superficie, que es lo que han dicho ya muchos científicos, y entonces a lo mejor sí, pero por ser bebé, esté inmune, claro, porque sí entiendo que el contagio es por la boca, por los fluidos, o sea, por los fluidos, sobre todo la boca, la nariz, ¿no? Ojalá que no pase nada. Algo he oído de los bebés, si los están amamantando, creo que también tienen cierta protección, y se los digo porque pues yo tengo un nieto recién nacido, y nació en el momento del COVID, y todo, es obvio que esté yo más o menos refrescándome de esta información, pero creo que son los menos, sí han habido bebés que se han contagiado, sí, pero también con ser amamantados, y a lo mejor, no sé, por chiquitos o el tiempo que tengan, o no sé, tienen cierta protección, pero no me hagan mucho caso, no soy médico, y los médicos tampoco saben, entonces imagínense. Pues es que en esto del COVID, ahora que ya hay nuevas cepas, y que ya, la verdad, y que a la OMS le llamó mucho la atención, la nueva que hay en México, y qué padre, bueno, en fin. Oye, y por cierto, haz de cuenta, también hay una cepa en Canadá, que les está pegando muy duro a los jóvenes, pues es lo que tú dices, ¿no? Sabemos muy poco sobre esto, y los jóvenes, los jóvenes están planeados que sean los últimos en vacunarse, cuando ahora, en esta nueva variante, les está pegando, y mucho más duro a los jóvenes, ya no sabemos, a ver, qué va a pasar, va a tener que vivir en burbujas, ¿o qué? No sé, no sé, está cañón. Como los supersónicos. Y todavía no les toca vacunarse a los cincuentones, carajo, y a los, si a los cincuentones no, imagínate a los de cuarenta y pico y algo. No, bueno, ya no digas tú los charros, ¿eh? Qué cosa. Oye, y como yo ya no me he enterado mucho de más teorías de la conspiración, pero pues deben seguir fluyendo, ¿no? Deben seguir creciendo y demás. Sí. Está bien, cada quien, cada quien. Bueno, yo estoy deseosa de mi siguiente dosis, porque entré en un mundo cósmico, así, bien cabrón, así, de que cuando caminas, vas perdiendo el piso, cientes que se mueves el mundo y está chingonsísimo. Oye, pero si tú, no tuviste secuelas ni nada fuerte, ¿verdad? No, pero sí tuve vértigo, que fue muy, que fueron dos días con vértigo y fue muy cañón, y yo jamás había tenido vértigo, o sea, que te baje la presión, que te mares, es muy diferente a tener vértigo. Vértigo se te mueve en el mundo y no sabes ni cómo caminar, ni para dónde, ni qué está pasando. Si estás para arriba o para abajo, es horrible, horrible. Pero ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, y entonces, continuando a propósito, y este tema sí es el que yo creo que te va a gustar mucho y lo podemos comentar en este y en subsecuentes programas. Este domingo se estrena la serie de Luis Miguel, el Netflix, la segunda parte. Creo que se quedó en que estaba buscando a la mamá, bueno, no creo, se quedó en que estaba buscando a la mamá. Viene esta segunda parte en donde Araceli Arámbula se nos pasó comentar el lunes, porque después estábamos metidos en otro tema. Se nos olvidó comentar el comunicado de Araceli Arámbula, donde dice que ella ganó y que de ninguna manera se puede tocar su nombre, ni seguramente mencionarán el romance y demás, sin mencionar a Araceli Arámbula, pero porque finalmente eso es parte de la vida de Luis Miguel, inevitable. Pero ya viene y pues va a tocar cosas interesantes, porque yo creo que es una parte más, digo, la primera parte es muy interesante, cómo se forma la figura y ahora es cómo ha seguido y cómo se ha sostenido. ¿Cómo lo ves, Pao? Mira, mira, lo veo bien porque por ahí también me enteré que va a haber Luis Rey y suficiente. O sea, ya ves que como se termina la primera temporada en que el villano muere y tú dices, qué barbaridad, pero pues es que el villano también le ponía este sabor al caldo, ¿no? Pues no, lo van a tener constantemente saliendo, saliendo en flashback y yo creo que Lupis nos van a defraudar con lo de Marcela. Le van a dar un giro que a este encargo, pero si la gente cree que conectándose con la segunda temporada y como cerró la primera y ya nos van a poner en la mesa todo peladito y en la boca, no. ¿No? No, no, no. ¿Quién sabe cómo venga esta segunda temporada? Vienen muchos romances de Luis Miguel, que a mí sinceramente, bueno, pues a ver, a ver qué pasó con una fulana que fue importante para él a la mejor, ¿no? Espero que no nos saquen a cuanta se llevó a la cama porque qué hueva, eso sí, a mí sí me daría mucha hueva, güey. Me gustaría a ver, por ejemplo, si sacan a una Lucía Méndez, con el nombre que tú estás, y lo que y lo que pasaba entre ellos, ay no, qué padre. Bueno, pero ya ves que Lucía primero quería estar y luego ya se retractó, ya cuando empezó a ver cómo maltrataban a las mujeres y cómo las pintaban, no, pues todo el mundo dijo yo, yo, yo paso, ¿no? Ahora, ahora que podría ser Lupis, que venga la parte más fuerte en la historia amorosa de Luis Miguel, con Alejandra. Te lo voy a decir, lo tengo aquí anotado, lo tengo aquí anotado. Yo muero por ver, yo muero por ver Lupis, porque imagínate que es la única que lo ha dejado con el boiler, ¿cómo dicen? Con el boiler prendido y sin fíjate. Fíjate que si quieren ver, quieren ver a Luis Miguel con el corazón roto, hubieran tocado la historia de Alejandra Ábalos, a quien según dejó de tarea a los reporteros, dicho por ella, lo vimos en la nota que presentaron algunos medios, Alejandra Ábalos decía, les dejo de tarea a quien le dedica la canción, tengo todo excepto a ti, que seguramente Manuel Alejandro la escribió después de conocer esta historia, y verdaderamente a mí sí me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió la declaración, pero pues, pues bueno, pues a lo mejor sí es cierto. No, Lupis, mira, se abusan, y sobre todo Alejandra, digo, este, Alejandra Ábalos, abusa de que evidentemente Luis Miguel, no por caballer, pero Luis Miguel no va a salir a desmentirla, y si ella dice que todo el catálogo de canciones, por debajo de la mesa, y todo lo que, todas las mejores canciones de Luis Miguel, se las dedicó a ella, por si no recuerdan chicos, no es que lo avale yo, tampoco igual, y tampoco va por ahí, pero todo, tengo todo excepto a ti, se ha manejado, que es una canción que Luis Miguel no la compuso, ¿estamos? No, no, no. Ok, a veces él, sí, evidentemente algunos compositores, como lo sabemos, pues sabían en qué pasos andaba, y entonces por ahí le andaban dando la letrita y todo el rollo, pues para, pues para que le echara más injundia a Luis Miguel. Tengo todo excepto a ti, es, o al menos se dijo, era dedicada a Marcela, su mamá. Ah, ok. Y se dijo muchas veces, pero si Alejandra Ábalos dice que fue dedicada a ella, yo le creo, porque mira, Alejandra Ábalos sabe todo de todos, sabe que el testamento de Anel no es, o sea, José José se apareció y le dijo que no. Sí, desde que la Félix, claro, desde que la Félix se le apareció, yo también ya le creo todo. Ok, entonces imagínate, la María Félix, José José, luego también Jenny Rivera, pero no quiso, ella no quiso confesar lo que Jenny Rivera le dijo cuando se le apareció, porque Jenny Rivera también se le apareció. Ok, y ahora es Luis Miguel. No está bien, Ali, está muy bien. Tengo todo excepto a ti, la hizo Luis Miguel, porque verdaderamente lo dejaste enloquecer. No más comentarios con la Ale Ábalos. Claro, fíjate que yo empecé a tomar melatonina para poder dormir bien y tenía unas alucinaciones durísimas y mira que la melatonina es súper natural. A lo mejor le pasa a Alejandra que está sobredosificándose melatonina o qué. No sé, dígate que alguien que me escribió sobre eso de Alejandra y tiene mucha razón, me dijo yo lo esperaría de otra persona, no de ella, porque ella en su momento tuvo mucho éxito como cantante, estamos hablando como cantante y actriz, porque de las dos maneras Ale funcionó. Y entonces esa persona que me escribió y me dice, de veras es increíble que ahorita lo único que pueda resaltar este Lábalos es que se cuelga del muertito que viene, que no sé cuál venga, Lupis, pero hay aguas. Como venía la serie de Luis Miguel, por eso, pues por eso. Ah, claro. Entonces cuando estemos tengo todo, excepto a ti, nos vamos a acordar de ella y nos vamos a imaginar ese romance que no pudo ser porque lo batió. Sí, caray, yo no sé qué tratamiento le vaya a dar. No, señores. ¿Qué estás tomando, Clau? Ya nos antojaste, es vino, ¿qué estás tomando? No, no, yo sé que no, pero es este jarrito de de uva. Muy bien, muy bien. Oye, ahorita me estoy acordando que mencionaste compositores que Cristian Nodal declaró hace unos días que le está costando muchísimo trabajo escribir canciones de despecho y de desamor porque está tan pleno en el amor con Belinda que, bueno, y entonces una, una, un tuitero que yo sigo le puso un nombre, espérate nomás que te vote Belinda, te vas a escribir una tras otra. Pues sí, francamente, ahorita debe aprovechar para escribir y sublimar el amor que se tiene. Claro, ya que venga la otra parte, bueno, va a ser, hasta yo lo voy a escuchar, hasta yo voy a comprar su material, porque de que va a ocurrir, va a ocurrir, no más el tiempo. Me equivoqué, porque yo dije, terminando el concursito este, se termina el romance y han durado. Oye, ya empezó de nuevo, ya empezó de nuevo la voz, yo no la he visto, pero ya empezó de nuevo. Yo tampoco he visto. Lo que, lo que yo creo que todo mundo sigue en duda y todo mundo se cuestiona porque lo he visto y lo he visto escrito y comentado y demás es, ¿cómo estarán las cosas en Azteca después de la muerte de Alberto Ciurana, que fue sorpresiva, que fue una de las cabezas más importantes en los contenidos, bueno, el director de contenidos. El día de ayer, miércoles, apareció una foto de Benjamín Salinas junto con Sandra Smester, felicitando a todos los participantes de Exatlón, que ha sido un programa súper exitoso. Yo creo que eso es como un mensaje de que Sandra será quien se quede a cargo de todo y que se, o sea, como reforma, reforzando su postura dentro de la televisión, de la televisora, porque algunos decían que a lo mejor ya Sandra se iba a salir. Y yo creo que no. Es que algunos decían que, claro, que que estaban, que la señora Chapó estaba ganando terreno y que entonces ya que no estaba Albert Ciurana se iba a ir a Andrés Mester, pero yo creo que en la parte que le corresponde lo ha hecho bien y no creo que, yo creo que, ah, el día de ayer fue eso, como un espaldarazo, ¿no? No, yo creo, mira, yo no le quito la capacidad de algunas cosas a Pati Chapó hoy, pero creo que, este, sí, pensando inteligentemente, no, no hay que dar tanto poder ahí, es lo que yo creo. Claro, hay que dividirlo. Oye, y otro anuncio que se hizo fue la unión de Univision y Televisa para contenidos, para competir contra estas grandes plataformas, yo, la verdad es que siempre, o sea, está muy bien y es un gran esfuerzo, pero siento que van siempre un poco tarde, ¿no? En Televisa en cuestión de streaming y de plataformas. Sí, indiscutiblemente, este, yo, yo también creo eso. Ay, yo no sé, de veras, este, hay muchas cosas que pasan en Televisa que, que no te las explicas. ¿Quién sabe quién está llevando el timón ahorita? No sé. No, pues sí, sí, sí sabemos. Lo que pasa es que yo creo que esta competencia, el otro día me preguntaban, platicaba con alguien acerca de las audiencias, ¿por qué las telenovelas, a pesar, por ejemplo, de que Fuego Ardiente, a mí me parece una muy buena telenovela. Buena. ¿Por qué no alcanza? Pero ¿por qué no alcanza grandes niveles de audiencia? Los unitarios sí lo consiguen, la de Juan Osorio, que a mí en lo personal la he visto, juro que la he visto, no me emociona, pero le va mejor. Por, pero yo creo, no sé si sea, no es por calidad algunas novelas, es, yo creo que ya es la oferta tan grande, está tan dividida la audiencia, ¿cómo lo ves tú? Sí, porque, a ver, por ejemplo, y sinceramente lo digo, lo de Carmen Armendariz, lo de, lo de, lo que escribió Marta Carrillo, lo que nos tiene ahorita, porque a mí me tiene totalmente enganchada, que a veces no tuitee, es diferente, porque hay veces que estoy viendo la, la, la comedia, y estoy haciendo algunas cosas de mías, que recuerden mi trabajo y no me puedo estar pimponeando tanto, pero son, coños, son buenas, y de pronto ves algunos programas que tienen un rating impresionante, te juro, mira, la, la rosa de Guadalupe, a veces tiene unas historias increíbles, y un elenco que debieras agarrarse, ese es guau, pero te juro que he visto cosas, Lupis, pero claro, a la gente ya no, no, la gente que ve la rosa de Guadalupe, pues no exactamente se engancha por qué bruto, qué actuaciones, o qué elenco. Sí, no, no, bueno, no, yo ayer veía, o sea, no, no, para nada, o sea, la verdad es que tienen muy buenas historias, eso sí, Carlos Mercado es un gran escritor y tienen muy buenas historias, diarios, son unitarios, empiezan, acaban, son relatos breves, que esos siempre son divertidos, entretenidos para la gente, y está bien, los unitarios es lo, lo normal, pero las telenovelas no logran enganchar, sin embargo, cuando las repiten, les va bien, cuando las ponen, por ejemplo, en Netflix estrenó, pero con unas súper anuncios en el periférico, una serie que se llama ¿Dónde está Sara? Yo me fui por los anuncios, dije, hay que verla, la verdad, oye, la empecé a ver, Claudia, esa se cuenta el conde de Montecristo, pero región alcantarilla, o mal, terrible, ¿Quién mató a Sara? Perdón, perdón, me equivoqué, es ¿Quién mató a Sara? Bueno, perdón, pero sí, sí la vi, lo juro que la vi, se me habría aguantado tres capítulos, así que yo no puedo más con esto, de verdad, me pareció mal estructurada, o sea, de veras un fusil del conde de Montecristo, una niña que va en un, en un, en un parachute, en una lancha con sus amigos de fiesta en una playa de México, no me acuerdo si es Acapulco, y entonces de repente ves como el, el arnés empieza a romper, y la niña grita, bájenme, bájenme, aceleran en la lancha, y entonces, es en Valle de Bravo, perdón, es en el lago de Valle de Bravo, gracias, y entonces va y va la niña, y pum, se cae la niña y se mata, y entonces meten a la cárcel a no sé quién, y entonces va a luchar, y tiene que estar dieciocho años, y después de dieciocho años sale de la cárcel a vengarse, porque lo que le hicieron, me hicieron, me metieron a la cárcel, eso es el conde de Montecristo, porque además todavía hay una escena donde tiene un agujerito en la pared que se comunica con otro preso, y el preso le deja la herencia, y con esa herencia sale de la, o sea, de veras, una me, de veras, claro que por supuesto que el argumento es estupendo, más Alejandro, Alejandro Dumas, pero pero no manches, o sea, de veras, mal, 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 sin embargo, esas series, la gente sí las ve, y tienes otras. Yo le iba a ver, Lupis, qué bueno que ya me estás platicando, me estás adelantando, y de por sí, yo que soy flojísima para esas cosas, me estás evitando que ni siquiera le dé al botón, no, no vale la pena, hay otras cosas, mira, está, está, llamen, call my agent, o sea, llamen a mi agente, que es una serie francesa, que ya va por la quinta temporada, es de comedia, esa sí vale la pena verla, esa sí vale la pena verla, la verdad, hay otra que se llama Capitani, que es alemana, de un investigador, si te gustan las de investigación, está buena, hay otras que sí valen la pena, porque si no, este, yo, de verdad, a veces no entiendo el comportamiento de la audiencia, pero así es, así es este negocio, ¿no? Lo hemos dicho, Lupis, si tuviera la gente la fórmula mágica para el éxito, porque los mismos que han tenido un éxito brutal en algo, no te pueden decir de ¿por qué fue? Se repetirían los éxitos, Lupis. Claro. Bueno, oye, ayer, por ejemplo, ayer por cierto, estaba viendo, es que leí, me acordé de un comentario tuyo que leí, estaba yo viendo a Rocio Sánchez Azuara, que presentó el caso de la hija, de la amiga de la hija que se enamora del papá, o sea, era tan actuado, y el casting era tan mal hecho, o sea, las jovencitas parecían, este, no sé, de 35 años, las hijitas, la verdad, se veían muy mayores, la señora no tenía nada que ver con el marido, o sea, de veras, de veras, el marido me pareció conocido como actor, que lo he visto en otra, en alguna cosa como extra, pero no cabe duda que Rocio Sánchez Azuara es muy buena, la verdad es que tiene un timing muy bueno, una forma de hablar muy buena, una forma de presentar los casos, bueno, ya al margen de que sean actuados o no, solo, solo me constaba de Laura Bozzo, pero al margen de que sean actuados o no, la, la, eh, Rocio es muy buena en lo que hace, pero tú pusiste un comentario sobre Mimi. No, bueno, a ver, yo había visto Mimi sin Mimi, porque lo empecé a ver sin Mimi, cuando inició, no lo había visto. Luego, viene una serie de entrevistas y de personajes entrevistados, que lo hizo Carmen, porque en mí no estaba, que me pareció muy, muy bueno. Cuando entra Mimi, yo dije, híjole, ay, qué difícil, ¿no? Porque había escuchado muchos comentarios no favorables a su trabajo como entrevistadora, y de pronto vi dos programas que me gustaron de Mimi, que de hecho yo entendí por qué sí le estaba dando a la cuestión de la entrevista, y por qué, porque si tú eres artista, pues también te puedes, este, de, de las cosas que nunca te preguntaron, o de las cosas que te hubiera gustado que te preguntaran, o algo así, y Mimi lo estaba haciendo bien, pero lleva no sé cuántos días presentando a todos los que se presentaron en este concurso de exacto. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. No sé cómo se llama, porque no lo veo. Exacto. Es un concurso. Es un, ah, ok. Oye, de por sí no lo veo yo. Y gente que a ti, ¿qué te importa? Más allá de lo que fueron a hacer en el programa. Tampoco es que a ti te mantenga interesada en, ay, a ver, qué, qué, qué es lo que revela en la entrevista. Neta. Y ha sido a todos. Yo, ya, ya empezó la segunda temporada de este programa. Ah, no, pues yo creo que vamos a tener Mimi para largo, para la promoción de esto. ¿Por qué se aferran a algo? Es que lo que empezó ahora fue eso. Ok, ahora. Hubo buenas entrevistas, hubo buenos personajes en ese programa, a tal grado que te voy a decir. Efectivamente, Rocío Sánchez Azoara es experta en lo que hace en los programas que presenta. Pero te juro que yo le había empezado a agarrar, salvo sus peinados, que ya sé que van a decir, ay, de esta cómo se peinó. Sí, hoy no me peiné. Porque qué creen, voy a ir a la escéptica. Ok. Oye, salvo que no la maquillan y no la peinan bien. Oye, teniendo un lugar como Azteca, ¿no? Claro. Que yo he ido y neta que tienen su lugarcito para maquillarte, peinarte muy bien. Sí, profesionales, claro. Exacto. Entonces, como que no está bien que aparezca así como de, híjole, la madre del viento, por decir. Pero a lo que yo voy, bueno, deja tú lo que se pueda criticar en eso. Ya, ya me perdieron. Yo no me voy a sentar a ver a todos esos participantes de este concurso. No. Qué flojera y qué hueva. Y lo habían reforzado con Memo Martínez y eso me daba gusto porque tenían una presencia masculina, una voz diferente. Eso me pareció que era un acierto, pero tienes razón. Yo no me, no lo había visto, pero pues sí ha de estar de mucha flojera. Si no eres seguidor. No, de súper hueva. ¿A qué? Claro. De súper hueva. Oye, y cambiando de tema, pues resulta que Daniela Berriel, que es la, esta conductora, actriz, que hizo una denuncia contra Eduardo, no me acuerdo cómo se apega, perdón. Eh, por violación. Por, por prudencia creo que hay que decirle. Ok. Y entonces, pues sí, pues creo que ya lo sacaron, pero bueno, bueno, más bien ya lo sacaron. Bueno, y estaba Gonzalo Peña, me parece que ese era el actor que se fue a España y que salió de la producción de Juan Osorio. Y entonces ella denuncia que el, su, su abusador, su, el, quien la violó, es una persona que tiene muchísimo poder, que tiene influencias y que por eso salió, pero que ella va a seguir luchando para que él pague lo que hizo y que ella tiene muchas pruebas en contra y demás. ¿Cómo ves este caso, Clau? Bueno, a ver, hay que explicarle a la gente que no tiene muy claro esto, que salió porque las pruebas que ella presentó, imagínense, esta chica fue a denunciar inmediatamente lo de la violación. Se presentó y presentó pruebas. Estamos hablando pruebas que podían incriminar este cuate inmediatamente porque estamos hablando del ADN. ¿Por qué está afuera este cuate, Eduardo? Porque las autoridades decidieron, no decidieron, bueno, hicieron un, una investigación y todo ese rollo y no corresponde a su ADN. Ahora voy con lo que dijo Lupita. Esta chica se sostiene en la denuncia y el abogado de ella, de hecho, va a irse contra el juez, contra la decisión del juez, porque dicen que este cuate tiene mucho poder a nivel político y mucho poder en la cuestión económica. ¿Ok? Esto no se ha terminado. No, la verdad es que no sé cómo es su apellida, pero sí, eso dice que tiene, que la familia tiene mucho poder. Exactamente. La familia, y la familia fue la primera en sacar el comunicado, Lupis, de que quedaba completamente liberado, limpio de cualquier señalamiento y bla, 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 por la prueba de ADN. Pero no se ha terminado. ¿Por qué? Porque escuché al abogado de esta chica decir que ahora se van contra la decisión del juez. Y entonces, esto no para. Ahora sí que no termina hasta que termine. Y por otro lado, si este cuate, cuando esta chica entrega lo más contundente que puede haber, que es una prueba de ADN, supuestamente de este cuate, ¿en dónde, en dónde quedaría este Gonzalo? Porque él ya oyó. Él ya puso pies en polvorosa. Y ahora el principal señalado está afuera. ¿Qué va a pasar con Gonzalo? Ella decía que ojalá se presentara porque es testigo de lo que pasó, pero si lo van a inculpar por no haber hecho nada, o por no haberlo evitado, o por violación equiparada, o no sé cómo se llama, cuál sea el término. Porque él está, no se va a presentar. Claro, a lo mejor tendrán que llegar a un acuerdo y decirle, oye, a ver, no te acusamos, pero ven a ser testigo. Supongo, no sé. Y quién sabe si quiera, ¿no? Claro. Porque, a ver, si realmente estamos hablando de un cuate con mucho poder económico, político y social, y como le quieras llamar, que puede mover las cosas, que no estoy diciendo que las movió, así dijeron. Imagínate lo que puede decir Gonzalo, o pensar Gonzalo, de una situación así. Que a él no puede, no puede perjudicar más de, no, yo creo que este ya está en Barcelona, metido. Fíjate que es una, una de las cosas que sí, es una, esta anécdota, me refiero al, a lo que sucede de esta mujer que ha tomado mucho alcohol y abusan de ella, la presenta Marta Carrillo en Fuego Ardiente, en uno de sus personajes tiene este caso. Sí es un caso muy común, y yo creo que habría que recalcar que no tiene nada que ver que una mujer o un hombre haya tomado hasta quedarse dormido, para que otra persona tenga derecho a abusar de ellos, eso es totalmente cierto. Y, porque luego hemos oído en algunos programas que dicen, bueno, pues es que ¿por qué tomó tanto? Porque se le dio la gana, porque es alcohólico, porque lo, por lo que sea. El problema es que nadie, pero nadie tiene derecho a abusar de nadie porque se le pasen las copas, o porque se quede dormido, o porque... Quedarse aventada, de borracha, dormir en un lugar, no da la invitación a que alguien haga algo en contra tuya, que no haya, que no hayas, este, accedido tú, o que hayas aceptado tú, eso siempre está, por supuesto. Por cierto, el otro día en el periódico Reforma, tres planas enormes, enteras, le dedicaron al caso Andrés Roemer, de personas, de mujeres que decían cómo había sido el caso, una chica de la comunidad judía que le había, se había acercado a él en un restaurante y la citó, y ahí la acosó, y ella sí logró salirse, otra también la encerró en el, en el, en una sala de cine que tienen, se supone, en el sótano, y ahí también la acosó, a otra, a todas les preguntaba si se depilaban, fíjate, como una, así como un fetiche de, de este hombre, ha de haber dicho, pues, de una vez, pero, por ejemplo, había una que le notaba, que, que la citaba, la citó, se ella creyó que en un restaurante, y pasó el chofer y la llevó a la casa de Andrés Roemer, y que, y que le dijo, no, no te preocupes por mi esposa, porque tenemos un matrimonio abierto, o sea, bueno, y que además, cuando ya bajó a entrevistarse con ella, iba en pijama, y dice la chava, yo ahí empecé a dudar que las cosas estuvieran bien, pues sí, va a hacer una entrevista de trabajo y salen en pijama, pues sí, como que no está correcto. Pero bueno, sí, el reforma, se nos va a ir hasta la noche estar arreglando este, este, este asunto, digo yo. El reforma sí le, sí le dedicó unas buenas planas el otro día a, al caso de Andrés Roemer, bueno, oye, y el tema que sigue dando muchísimo de qué hablar, yo les voy a decir, confieso, de verdad, se los voy a decir, yo me parece estar calentando una nota para que no muera de una manera muy forzada, porque ha dado mucha audiencia. Ya dijeron los abogados, ya dijeron penalistas, que no hay modo de que Frida Sofía acuse penalmente a su abuelo, porque allá pasó el tiempo, ya prescribió el delito, y ya no se puede hacer nada legalmente. Seguir a sus, o sea, ya hubo una denuncia, ya hay escarnio público, ya se señaló a Enrique Guzmán, es muy difícil que se pruebe por una foto, por una cara, por un señalamiento, por mucho que contraten lectores de microrostros, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta lo que pasó en ningún lado. Lo que sí me parece es que se está haciendo ya demasiado, demasiado escarnio público, demasiado inflar esta nota. Yo entiendo el dolor de Frida Sofía, yo le puedo creer a Frida Sofía y puedo creer que sí ha sufrido, que ha tenido una vida dolorosa por las circunstancias, por el abandono, por el abuso, por todo eso está bien. Pero desgraciadamente ya se vuelve como una, como estarle tirando al fuego y de verdad para generar audiencia a costa del dolor de una familia, porque pues podemos pensar que esa familia ya estaba destruida, como lo ha dicho, nos lo han escrito aquí, es cierto, pero de ahí a que le sigas echando mierda y le sigas echando tierra y sigas presentando, pero además que te presentes en tu programa para sentarte como si tú fueras el salvador, Martita la Piadosa, el gurú, el organizador, el vengan todos, los voy a amar, no es cierto, no es cierto, porque no eres ni un coach de vida, que ese nombre no me gusta, pero no eres una, no eres un sanador, no eres un psiquiatra, no eres un especialista en conducta, no eres un terapeuta familiar, como para que sigas diciendo y yo y señalando y es que yo no estoy del lado de nadie, nadie, no le creo, pero el señor Enrique Guzmán es un cerdo, o sea, por Dios, en el programa de Gustavo Adolfo Infante se presentó de primera mano un grupo de periodistas para tratar el tema de Frida Sofía, de veras, yo me preguntaba en Twitter en qué materia de la carrera de periodismo, que yo no cursé, a lo mejor por eso, existe el juzgue usted la forma de actuar de los famosos, juzgue usted la conducta, yo no lo creo, en mi carrera sí teníamos psicología, psicología grupal, psicología infantil, psicología de la educación, bueno, pues porque era mi carrera, pero yo creo que en periodismo no se les, y por supuesto periodistas como Jorgito Nieto, súper reconocido, lo dijo, o sea, por supuesto que no, el informador está para eso, para informar, no para, no para sentar una mesa y juzgar la conducta de de nadie. Me pareció muy prudente la respuesta de Shanique Berman, la aplaudí, yo además me sorprendió que Shanique es alocada, pues ese día estuvo muy prudente diciendo ya dejen de esto y en paz, ya que se calmen las aguas, la 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 y demás. Pero sin embargo, y Gilberto Barrera también muy enfocado a lo que es la entrevista, porque pues si vas a hablar, habla de la entrevista, había que analizar la entrevista, no analizar la conducta de los involucrados, esa es otra cosa. Entre la entrevista, sí, la entrevista es, utilizó Frida Sofía a un periodista para decir una cosa, denunciar una cosa que ya no, ya es inimputable, porque ya prescribió, insisto, y este periodista se ha vanagloriado como un, pues yo te quiero decir que no es una información que corresponda al entretenimiento, porque no es la nueva grabación de Manolo Caro que acaba de empezar el 5 de abril, que ya la queremos ver, no es el protagónico en Hollywood de no sé quién, no es la, como en su momento, la serie de Juan Gabriel dirigida por Álvaro Uriel, eso es una nota de espectáculos, o un mexicano ganando un Oscar, eso es una nota de entretenimiento. Desenmascarar una familia de esta manera no lo creo, y Silvia Pinal, ya ahorita ya te doy la palabra, perdón, Clau. No, no, Luis, estoy escuchándote muy, muy atenta, porque hay muchísimas cosas que de veras has aterrizado en todo, en todo lo que ha estado pasando, en todo este escándalo, que estoy escuchándote con mucha atención, de veras, Luis. Así es, y de bueno, habrá que haber, también tienen una desmemoria, yo creo que esto no es periodismo de espectáculos, esto es la nota roja del periodismo de espectáculos, eso es lo que es, habría que recurrir a los verdaderos maestros del periodismo, pero bueno, entonces salió un comunicado de Silvia Pinal, en donde le ofrece todo su apoyo, es un comunicado que la mayoría de las personas, quienes están cerca, o conocen a Silvia, a mí me han dicho, eso no lo puede haber escrito Silvia, pero está bien, la intención es buena, se acerca, amorosa, una abuela amorosa, son las dos, han sido víctimas de alguna manera, y después también se explota, y se le hablan a Cristian Estrada, que él ya está en pareja con Ferga, actriz encantadora, están esperando, también a perturbar esa paz, porque aquí se trata de perturbar la paz de todos, de que si el señor se va a poner una vacuna, lo acose, se nos está poniendo la vacuna, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mira, ya la nieta lo denunció, insisto, yo le creo a Frida que puede haber sido abusada de alguna manera, o de, como ella dice, está bien. Juan, que lo dijimos con Eleazar, ya lo señalaste, ya, ya dijeron la mayor, la mitad dicen que es culpable, lo señalan como culpable, ya dijeron que no se puede castigar, ¿cuánto tiempo más? O sea, estas, estos victimarios, si la ley está así, si las leyes están así, pues, entonces vamos a la cámara y cambiemos las leyes, pero mientras están así, así están, y no puedes ir a perseguir al señor cuando se va a poner una vacuna, va a seguir, o sea, ya, ya dijo lo que tenía que decir, y bueno, pues, así están las cosas, todavía sigue este, este rollo de Frida Sofía, y tú, y yo leí que, viste lo que dijeron en Venga la Alegría, ¿qué pasó ahí, Clau? Mira, Lupis, honestamente te lo digo, y aún estando, porque admiro mucho, y creo que lo hemos dicho tú y yo, Lupis, que el trabajo de Abis Tuñón, a mí me gusta, me gusta mucho. También. Pero a mí me rebasa lo que, lo que exactamente, por eso puse mucha atención en lo que dijiste, porque a mí me parece exagerado ya, el querer sostener una nota, ya dio, ¿ok? Ahora, va, ya te la dio, ahora que se canalice por otro lado, ¿ok? Porque estar haciendo todo esto, y vengan y analicen esto, y analicen el otro, por poner un ejemplo, no estoy, este, defendiendo al señor Guzmán, la fotografía que subió Frida Sofía, no tiene cinco años, en donde está la niña así, que dice Frida Sofía que está con cara de espantada, no tiene cinco años, ¿sabes cuál sí tiene cinco años, un poquito más, un poquitito más, la que subió, este, el señor Guzmán, y que mostraron en Venga la Alegría, donde Frida lo tiene abrazado, no nos guiemos por eso, nosotros no podemos por, por una fotografía, estar haciendo historias, no podemos dar por bueno, ah, es que en efecto la niña hizo con su cara, oye, entonces quién sabe qué le hice yo a mi nieto, porque hay veces que cuando yo lo quiero cargar, mi nieto te hace así, imagínate que dudar a mi hijo Álvaro de que a lo mejor lo golpeo, porque el bebé hoy no quiere con la abuela, y esto estoy hablando de una fotografía, Lupis. Sí, no, 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 pero además una fotografía se puede interpretar de mil maneras, depende del ángulo que se tomó, en fin. No, pero si vamos a ser exactos, no coincide con la, esa, esa niñita no tiene cinco años, ¿ok? Y, y Frida asegura que fue a los cinco años. Yo no estoy aquí para juzgar y decir quién es el, el que dijo sí y el que dijo no. Estoy completamente de acuerdo contigo, Lupis, en que no puede seguir sosteniendo una nota, de esa manera, porque nuestro trabajo debe ser otro, ¿ok? Eso que mencionaste de que güey se avienta, y sí, el cuerpo este, y el, no güey, está, estamos muy graves. Por eso yo he optado, neta, y te lo digo sinceramente, Lupis, no ver el programa de Gustavo Adolfo Infante, porque para empezar, hazte de cuenta que fue el platillo del año, en que diario le tienes que dar una probadita, en que él te dice exactamente a qué corresponde la receta, y no va así. Y por eso, hoy que escuché, venga la alegría, con Flor Rubio, y Ricardo, neta, me parecieron tan sensatos, porque, a ver, ni siquiera te voy a decir ventaneando, ¿por qué? Porque a mí no me pareció que Pati Chapoy dijera, yo te creo a ti, Enrique, porque también me parece el gran, neta, pero ventaneando, y la, el programa de Gustavo Adolfo Infante, se pelean por tener a los principales protagonistas, me explicó, Enrique acá, Frida acá, este acá, es porque se nota, venga la alegría, yo creo que hacen un trabajo infinitamente más periodístico, discúlpenme, esa es la realidad, y me pareció muy, pero muy sensato la forma en que Flor Rubio y Ricardo fueron presentando todo esto, porque de hecho presentaron la fotografía de la que te estoy hablando, de la niñita que sí corresponde a la edad de la que supuestamente fue abusada por el abuelo, ¿ok? Pero no lo mencionaron como, como lo mencionan en el programa de Gustavo Adolfo Infante, que es la diferencia, porque aquí no se trata de yo te meto a chaleco, mi forma de pensar, es, lo exponemos así, pero no te la machaco en el cerebro, ¿ok? Y yo creo que Gustavo Adolfo Infante ha hecho de esta entrevista, que sí, wow, ha trascendido, bueno, no creo que a Ucrania, ni Rusia, ni, este, ni, ni en Cuba, ni en, ni en dónde, ni en Alemania, no, ok, sí, en que ha trascendido los programas nos hemos abocado a hablar de esa entrevista, evidentemente porque es nota, pero basta ya, porque tú la planteas y la dejas, con relación al comunicado de Silvia Pinal, que también se ha puesto en duda que sea Silvia Pinal, yo lo único que te puedo decir Luis, es que es el comunicado de todos los que yo he visto, leído, y de la gente que ha salido en cámaras a decir y todo, el más empático, el más esperanzador de una abuela, que fíjate bien, Alejandra salió a defender a su papá, descalificó a Frida, va, Silvia Pinal, nos consta, ella lo platica en la serie, él lo aceptó de alguna manera, Enrique Guzmán, que lastimó a la señora Silvia Pinal cuando era su mujer, ok, y sin embargo, Silvia Pinal no, si mete, cuál ha sido su trabajo, las historias que venían en sus series, lo que presentaba Silvia, pero no agarra e involucra a Enrique en nada, es yo viniendo de esto, dedicándome a esto, con una inteligencia, una elegancia, una empatía, y con cierta calidez, y muy equilibrado, que sería el único comunicado, no me importa si este Silvia Pinal, de alguna manera lo hicieron suyo, la gente inteligente que lo escribió, la gente inteligente y sensible que lo envió, mandó algo que podría ser esa parte de la manera en cómo rescatar a Frida, no se va a rescatar ni con lo que dice Alejandra, ni lo que dice este Luis Enrique, ni con lo que dice, y en el caso de Jordana, que Jordana era también otra esperanza, porque era el único vínculo que tenía ya ya fuerte y aparentemente sano de Frida Sofía con su, con Jordana, la hija de Luis Enrique, y se rompió, y vimos que hubo ahí, cuando Luis Enrique subió algo, la hija lo confrontó, y le dijo, ¿sabes qué? No armes más pedos, cabrón, baja tu pinche Twitter, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jordana, adentro de lo que pasa, porque, porque su abuelo, su abuelo, está hablando de su abuelo, ella intentó con Frida seguir siendo el vínculo, el vínculo para, para, para contenerla, ya no se pudo, y, y si te voy a decir algo, Luis, no estoy defendiendo a nadie, porque la gente, cuando tú hablas de una manera, ah, es que estás defendiendo, si no estás, está, como el peje, güey, o estás conmigo, estás en mi contra, no, cabrón, no es así, pero, yo me pongo a pensar, que Jordana ya no pudo, porque cuando quiso entrar, en la conversación de, yo te apoyo, vamos a sentarnos a hablar, como, como, como debería abrirse Frida, es cuando Frida le da la patada, y yo te voy a decir algo, está hablando de su abuelo, ok, está hablando de su abuelo, Enrique Guzmán es el abuelo de Jordana, y ha de ser bien difícil para alguien, que le tiren a tu abuelo, que le tiren a tu papá, porque Frida Sofía no nada más ha hecho la denuncia de, de Enrique Guzmán, disculpenlo, llevamos dos años escuchando Frida Sofía a tirarle a toda su familia, empezó con Michelle, se siguió con Silvia Pasquel, con no sé quién, y luego, cuando nadie lo esperaba, tundió a su mamá, sí, y cuando ya nadie esperaba más, le tundió a su papá, ok, entonces, si a mí, mi prima, le está tirando a mi papá, no a mi abuelo, ojo, yo creo que la tirada de Jordana no era el abuelo, ojo, era contenerla, ayudarla, ver, ser el único vínculo para, para estar en esa parte con ella, pero si a ti esa primita agarra y sale a decirle a los medios que tu papá es un huevón, que es el, que es un mantenido por la tía, que la, que hace lo que la tía quiere, bueno, yo creo que también hay un punto y un límite, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo que hay que creerle a una mujer cuando grita un abuso, pero también hay que pararle el alto a una mujer que abusa, que abusa, y despepita de todo el mundo como se le hincha su rebelión. Claro, porque mira, a ver, el hecho de que, de que su tío sea o no un mantenido, pues no afecta en nada el, o sea, sí, defender al abuelo y a la tía, pero, a la mamá, pero eso no afecta en tu abuso, tú estás denunciando un abuso, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Yo creo que sí, ya es como demasiado, una onda expansiva muy violenta. Expansiva mucha broma, Lupi. Pero además, lo que pasa es que imagínate, si yo te, si yo te, te estoy asusando para que sigas y para que sigas, yo, yo, feliz de la vida, ella encantada de la vida, ¿por qué no? Ella no pierde nada ya. Y ella no pierde nada. Ya no pierde, claro. O sea, y yo insisto, claro, yo insisto que sí está, fue una mujer que ha sido abusada, que ha sufrido muchísimo, pero hay cosas de las que se hablan que ya no tienen nada que ver con ese abuso. Por eso, Lupis, creo que me da mucha lástima porque yo te puedo asegurar que que la Jordana, Jordana era la, yo todavía cuando el programa pasado en el que Jordana todavía estaba sobres con Frida, como intentando mantener ese vínculo con todo y que le estaba tumbiendo a su papá, porque le estaba tumbiendo. Frida no quiere a nadie cerca de esa familia que le ayude en esta parte. Por eso la gente se enojó, bueno, yo tengo mis modos, Lupis, soy intensa, porque luego dicen, ay, yo está, no, soy intensa, ni modo, si les gusta bien, si no, ni modo. Por eso yo decía, Frida, ya te quedaste sin familia, y esa es la realidad, porque ahorita Alejandra sale con sus manos por acá y por allá a decir, este, mi hijita, ven acá, porque tenemos que arreglar el asunto, como la quieras. Ya esta familia de este lado está excesivamente dañada en su imagen. Por eso hablaba yo de que la única parte que puede rescatar a Sofía ahorita, y que además, que lo haga, porque ¿sabes qué? Alejandra bastante batalló toda su vida manteniendo a Frida y todo ese rol. Ahorita le toca al papá, el papá nunca mantuvo a Frida. El papá nunca ha tenido a Frida de, 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 de seguidito con, con sus otros hijos. Si ahorita tiene una madraza, un papá que la apoyan, que no tiene nada que ver con los, con, con la dinastía final, Guzmán, aparte, no le estoy poniendo cuenta, córrele de ese lado. Todo el mundo me lo tomó mal. No, si córrele de ese lado, porque es el único que te va a ayudar. Yo todavía el programa pasado, Lupis, te juro, te lo juro, que yo dije, ching, porque yo lo sé y porque tú también lo puedes saber, Lupis, en las cuestiones familiares, cuando tú tienes un altercado con alguien, pero que de cualquier manera agradeces, aunque no estés de acuerdo con ese hermano, que mantenga el vínculo con el otro, porque a lo mejor es lo que lo puedes salvar, a lo mejor es lo que lo puede ayudar. Y yo te juro, por Dios, Lupis, que yo pensaba que 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 esta chica lo podía hacer, pero también la pateó, la pateó Frida. Esa es la realidad. Es una, es una realidad, esa familia tiene un problema, como toda la realidad, pero cada, cada uno vemos la realidad de un punto de vista distinto, entonces, pues, Jordana tiene su opinión, Frida la suya, pero no puede seguir poniendo a que esté chocando una opinión con otra, porque cada quien tiene su versión de la historia de acuerdo a lo que vivió, el contexto, su tiempo, su edad, su carácter, pues, y muchos factores. Pero sí me parece ya una sobreexplotación del tema, sobre todo de una manera dolorosa, porque Sí. Sí. Ni siquiera estamos viendo que se procure algo sano. No. Al contrario, lo que estamos viendo es, es destrozarse y y vamos a ver la declaración de fulanito que hoy va a destrozar a no sé quién. Y este va a destrozar a él. O sea, yo creo que ya es demasiado, como diría Gloria O avalar imágenes. Demasiada decisión. Qué neta, güey, o sea, no te puedes estar prestando eso. Yo sé, el señor ha sido agresivo, el señor ha sido violento, por Dios, lo ha dicho Silvia Pinal, lo han dicho muchas actrices que han salido a decirlo, que ha sido violento, grosero, este, que le gusta la pistola, que sí me explico, pero ya me parece too much, Lucas. Claro, ya es demasiado, ya es demasiado. Y tú, como periodista, no te puedes referir a él, si tú le pones el micrófono a ella, y como ella lo dijo, mi abuelo, como lo haya dicho, ¿no? Frida Sofía, no, porque mi abuelo, no sé, no dijo puerco, dijo otra palabra. Asqueroso, le ha dicho cerdo. Ah, asqueroso. Pero tú, como periodista, pero tú, como periodista, este cerdo violador, a ver, oye, güey, que qué rollos. Yo nomás quisiera saber si de pronto a Frida Sofía agarra y se le antoja decirle, ¿qué crees, fíjate, que te dije puras veinti... El otro está cabrón. Y luego, lo más triste, Lúpez, que Enrique Guzmán esté apoyado por los abogados de Alejandra Guzmán para ir contra Frida en Estados Unidos, a nivel negar. Sí, terrible. ¿A qué niveles estamos, cabrón? Pues unos niveles de manipulación terribles, fuertísimos, pero eso hemos platicado con, con, cuando hemos hablado sobre el narcisismo, y eso tiene que ver con mucha manipulación. Y bueno, no vamos a hablar de adicciones, porque no tenemos expertos aquí, pero así es esto, pero me parece doloroso y triste. A ver, yo no sé, nosotros dijimos desde el principio que se iba a dar mucho en qué hablar, y efectivamente lo está haciendo, y bueno, pues, veremos en qué acaba, Clau. Bueno, yo nomás espero que Frida, Frida, por favor, le voy a mandar un mensajito a Frida, no como el de, este, el de New York. Este, le voy a mandar un mensajito a Frida, Frida, todavía tienes ese mensaje que te manda tu abuela y dice comunicado. Tu abuela fue una mujer que sufrió mucho, que, que conoce a tu abuelo, que ella misma vivió muchas cosas, no rompas ese vínculo, Frida, no lo rompas, porque como acusaste a mí a tu mamá de haberte puesto para que otros abusaran de ti, tu mamá no es la correcta, Frida, es tu abuela, y tu abuela te acaba de mandar un comunicado empático, solidario, cálido, y comprometido. No lo rompas, Frida, porque donde salgas mañana a decir alguna cosa de la señora Silvia Pinar, que se pueden decir muchas cosas, ¿eh? Y tú, de tu boquita lo digas, de veras, rompiste el vínculo con tu prima, no lo rompas con tu abuelo, y no lo estoy diciendo ni enojada, no lo estoy diciendo ni sarcástica, te lo estoy aconsejando, Frida. No rompas ese último vínculo que queda con tu familia, con la que creciste, con la que te educaste, y con la que te formaste. Es todo lo que voy a decir. Pues así llegamos al final este jueves ya mediados de mediados de abril, y hasta el año se va, bueno, volando, pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, no dejen de escribirnos, de ponernos sus comentarios, de pasar lista aquí en el chat, pongan la campanita para que les recuerde que está empezando el programa, y bueno, muchísimas gracias, Claudia de Casa, muchas gracias. ¡Salud, Lupi! ¡Salud, salud! Tengan un muy buen fin de semana todos, y nos vemos por aquí el próximo lunes. ¡Bye! Gracias, Lupi, gracias, producción, gracias todos por vernos. Gracias, Lupi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!